1, 2, 1, 2, probando, probando. ¿Todos sabéis cuándo actuáis? ¿Dónde? ¿Con quién? El calendario es el calendario. La Navidad no se puede retrasar. Daos prisa con los preparativos, que ya queda poco. Mirad en qué barrio actúa cada uno. Estáis por toda Barcelona. En cada esquina hay sorpresas. Esta es la magia. Vamos recogiendo, que no hay más ensayos. La Navidad está a punto de empezar. Esta Navidad, Barcelona se convierte en un gran escenario abierto a todo el mundo para sorprender y divertir. Luces, danza, circo, ferias, artes visuales, conciertos por toda la ciudad y actividades en los comercios y mercados. Barcelona, el escenario de la Navidad. Te emocionarás.